¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News Bienvenidos a este nuevo video Señores, tengo que ser de una vez muy honesto Este video lo grabamos más que nada desde la tristeza que desde cualquier otro punto de vista Pero aquí somos profesionales, señores, aquí somos profesionales Y el día de hoy, por supuesto que vamos a hablar de boxeo Y por supuesto que vamos a hacer objetivos En lo que fue el resultado de la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Dmitri Vivol Si usted aún no sabe qué pasó en la pelea de Vivol y Canelo Tiene que verse hasta el final de este video Si usted todavía no sabe quién fue el ganador Se lo digo, señor, señorita Vivol venció por Canelo por la vía de la decisión unánime Y defiende una vez más el cinturón de la Asociación Mundial del Boxeo En las 175 libras Repito, es un resultado triste porque para nadie es un secreto Que aquí, sobre todo en nuestras comunidades, más que nada latinos Soy latino, por supuesto Y el respeto que le tengo y la admiración que le tengo al Canelo es superlativa Y ver esa derrota, por supuesto que es un duro golpe En nuestro orgullo y en nuestras emociones Pero repito, vamos a ser profesionales Así que en este video quiero dejar claro que hay mucha tela por cortar en la pelea entre Canelo y Vivol Así que vamos a tratar de separarlos en diferentes partes Y esta va a ser la primera parte en donde vamos a hablar únicamente de cuáles fueron Las claves de la victoria de Vivol Para imponerse sobre el que Podríamos decir el que ya era El mejor libra por libra Saúl del Canelo Álvarez En otra oportunidad vamos a hablar de Qué es lo que viene para Canelo En otra oportunidad qué es lo que viene para Vivol Qué va a pasar en la 175 Qué va a pasar con la pelea frente a Triple D No se preocupen, todo eso lo vamos a estar subiendo aquí en el canal Por el momento vamos a hablar de la pelea Lo más De lo primero que hay que hablar es Cuál fue el resultado de la pelea y las causas del resultado Quiero que de una vez me dejes saber ahí en los comentarios Muchachos, quiero que me dejen saber cuáles fueron Esas causas o esas claves de la victoria de Vivol A tu parecer Quiero que me lo dejes saber ahí en los comentarios Señores, el comentario que más tenga pulgar arriba Que más me gustas tenga Lo vamos a estar compartiendo en nuestros próximos videos Que se relacionen con esta misma temática Así que vamos, anímate Estamos todo el tiempo pendiente de sus comentarios Y ya que menciono comentarios antes de entrar en materia Me gustaría decir que Por supuesto que respetamos la opinión de todos ustedes en los comentarios Y me causa curiosidad un poco ver cómo Después de la pelea algunos pues también se pronuncian Ya sea para bien o para mal Señores, hay que dejarlo claro desde un principio Nosotros aquí en Royal Boxing News Aceptamos completamente De que deberíamos ganar a Canelo Pero lo primero que dijimos Fue que esta pelea iba a ser muy cerrada Lo primero que dijimos fue Que la proporción en términos porcentuales de favoritismo Era un 60-40 Señores, esto es boxeo Y esto es un deporte O era una pelea supremamente competitiva En donde a pesar que decíamos de que Saúl tenía más herramientas El que estaba como pez en el agua era Dmitri Vivol Así que vamos a entrar en materia de por qué Dmitri Vivol Vence a Canelo por decisión Señores, yo veo la tarjeta La pelea igual al resultado oficial 115-113 a favor de Vivol De una vez lo dejo claro Aquí no hubo tongo, aquí no hubo robo Aquí ganó sencillamente Vivol Porque fue mejor boxeador Ganó Vivol porque ganó más rounds Fue más certero, fue más dominante Ganó Vivol Sin ninguna polémica Ok, más bien polémica hubiese sido Donde ganara Canelo Incluso un empate ya hubiese sido algo relativamente polémico Pero justo ganador Vivol ganó Y ganó bien La clave de la victoria se la voy a resumir Porque está en un apartado muy específico Y se llama acondicionamiento físico O si ustedes lo quieren llamar de otra manera Se llama rendimiento cardiovascular La pelea empieza señores De una forma Podríamos llamar A un ritmo más elevado De lo que nos tiene acostumbrados Canelo Pero empieza muy pareja Los primeros cuatro rounds Perfectamente fueron dos rounds para cada uno Fueron de ida y vuelta Fueron rounds bastante parejos Que incluso punteando para uno Perfectamente pudieron haber sido para el otro Fueron rounds muy parejos De buen volumen de golpes Muy buen movimiento de Dmitri Vivol Canelo la verdad que lo hizo muy bien en los primeros rounds Y en ese round cuatro o cinco aproximadamente Que quizás Canelo ya se veía cómodo en la pelea Pues aparentemente Se decía que ya Era el momento entonces de que Saúl Hiciera lo suyo De ser dominante durante los otros rounds Porque incluso en ese momento En esos instantes El que se veía más agotado Ligeramente era Dmitri Vivol Pero llega el round cinco Llega el round seis Y la forma física de Canelo Notablemente se ve reducida Señores El Canelo para la mitad de la pelea Estaba notablemente más cansado Que Vivol Y es bastante O se explica de forma bastante fácil Ese cansancio que tenía Canelo Señores Canelo es el rey de la 168 Y lo vivimos una y otra y otra vez Esa es apenas Su segunda pelea en la 175 libras Que sí Que es verdad Que tuvo cinco meses Para adaptar su cuerpo De la 168 a la 175 Pero si tú comparas Esos cinco meses de Saúl Frente a Dmitri Vivol Que lleva años y años y años Y experiencia en defensa Tras defensa de título En la 175 Como lo dije al principio del video El que estaba como pez en el agua Era Vivol Y se notó notablemente En la segunda mitad de la pelea Cuando Vivol seguía Con un buen movimiento de pie Seguía tirando un buen volumen de golpes Un jab bastante constante Tirando golpes de poder Relativamente buenos Con su mano derecha Mientras que Canelo Optó por recostarse En las cuerdas Que yo creo que fue Lo peor que pudo haber hecho Pero al mismo tiempo Quizás La única estrategia Que tenía en ese momento Para tomar aire Yo entiendo que Canelo Sobre las cuerdas Se defendió En términos generales Se defendió muy bien Porque aquí Hemos hablado muy bien De las De esos movimientos defensivos Justamente de Saúl Tiene muy buen movimiento de cintura Muy buen cabeceo Una buena guardia Y lo dejó claro Frente a Vivol Cuando se recostaba Sobre las cuerdas E invitaba a Vivol A venir Sencillamente En la defensa Podríamos decir Hey Todo bien Pero tenés Que lanzar golpes En ese momento Muchachos En que la gente Vio Que Canelo Sobre las cuerdas No salía Se recostaban las cuerdas Y lo único que hacía Era movimientos defensivos Más no De contraataque Eso es Una señal Inmediata Del cansancio Que tenía el mexicano Y por eso mismo Fue que ya En esa segunda mitad De la pelea Cerrar un 7-8 Las apuestas Se tornaron completamente Porque se empezó A ver el dominio Del ruso Se empezó a ver El dominio Justificado Justamente en esto Justificado En que Canelo Se veía cansado Bajaba la guardia Se quedaba mucho tiempo De pie Y cada vez Cabeceaba menos Y por lo tanto Cuando trataba De perseguir al ruso Le costaba mucho Y él decidía En su estrategia Recostarse hacia la esquina Recostarse Hacia las cuerdas Para buscar ese contragolpe Que en realidad Nunca consiguió Uno Por el muy buen nivel De vibol Y dos Porque su físico Ya no daba más Y estoy hablando De que Acá hay algo fundamental Señores Vos podés tener El talento Lo hemos dicho Varias veces Puedes tener el talento Puedes tener el nivel Pero si a tu cerebro No llega el suficiente oxígeno Si estás ya tan cansado Sencillamente Las órdenes Que vienen de aquí Hacia tu cuerpo No responden Como deberían de ser Es cierto Que Canelo Buscaba una estrategia En donde quería Contragolpear Las cuerdas Pero no le daba No le daba Porque Vibol Estaba en muchas mejores condiciones Y porque él estaba Supremamente agotado Y los brazos Se notaba Que le pesaban A Saúl En los últimos rounds Se notaba Como él trataba De remontar Incluso de seguir Tirando golpes Al cuerpo Pero eran golpes Que no llevaban poder O no llevaban El suficiente Poder Para vencer La guardia También Puesta De Demitri Vibol Y ese es otro punto clave Demitri Vibol Como dijimos En el pronóstico Hizo lo que siempre hace Muy ordenado Puntear Muy buen volumen De golpes La verdad que Me siento Muy bien De que Canelo Haya perdido Con un boxeador Así de bueno Porque Demitri Vibol Como lo dijo Al final Se merece Ser tratado Como un campeón Que boxeador Tan talentoso Que boxeador Para tener Buenas herramientas A pesar De que yo creo Que Le hace Falta más Competencia Dentro de las 175 Que sean Digamos 175 Naturales Aquí tenemos Que hablar De que Demitri Vibol Es un campeón Y es un gran campeón Es un gran campeón La forma en la que Vence al mejor Libra por Libra Sencillamente Es para ganarse El aplauso Y el respeto De todo el mundo Así que No se puede hablar De robo Fue una pelea Entretenida En donde Efectivamente Como se pronosticó Fue muy cerrada La clave fue El agotamiento De Saúl El Canelo Álvarez Ya después Le costaba mucho Lanzar golpes De poder Vibol Estuvo muy ordenado Con mucho más Oxígeno Que Canelo Acertó más golpes Se llevó más rounds Y se llevó la pelea Señores Así de sencillo Te quiero que me dejes Sus comentarios Igualmente Si tú crees Que hubo otra clave Para esta victoria Déjamelo saber aquí Por supuesto Que en términos Boxísticos Podemos hablar De que Vibol Fue muy ordenado Con sus pies Y demás Pero señores Pero señores Lo que yo quiero Que ustedes tengan En cuenta Es que el boxeo Se notó De parte y parte Es decir El buen boxeo Y la estrategia Estuvo muy bien hecha Y muy bien Internada De los dos bandos Tanto del ruso Como del mexicano Ganó sencillamente No solo El que tuvo Una mejor estrategia Porque podríamos decir Que Vibol Tuvo una mejor estrategia Pero ganó El hombre Que vive En las 175 libras Y se comió Aquel Que vino a experimentar Llamémoslo entre comillas Más allá de ser El mejor Libra por libra El que estaba aquí Como rey Era Vibol Quiero que me dejes Saber ahí en los comentarios Cuál es tu opinión De esta pelea Quiero que me dejes saber De que otros temas Quieres que hablemos Sobre esta pelea Vamos a hablar Si la revancha En verdad Puede llegar Y cuando puede llegar Vamos a hablar Sobre todo De que viene para Canelo Que viene para el ruso Déjamelo saber ahí En los comentarios Igual tu que piensas Recuerda En los comentarios Que tengan más pulgares arriba Lo vamos a estar compartiendo En nuestro próximo video Así que Como les decimos siempre Los queremos mucho Muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por sus comentarios Nos vemos en el próximo video Un abrazo Chao 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 Chao